¡Woohoo! ¡Hey! Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, y sí, otro capítulo más de Rusty Lake. Ya, eh, llegamos como a la mitad o menos, eh, si no me equivoco, llegamos como a la mitad, por así decirlo, y bueno, el plan no, no sé todavía si seguir como por esta rama, hasta lo que más podamos, o seguir con la otra, pero creo que voy a seguir más, Frank y Albert. Tiene como mayor la, eso, y este tipo quiere matarlo, no creo que el like se vean porque lo quiere mucho, cerebro, cerebro, ok, y esto va a estar frasquito que es como ver, Ok, no sé todavía realmente qué hacer con esta, el foro no se puede tocar, cerebro, Ah, si quiere matar entre los dos maravillos, Ok, el cuchillo va a ir, cerebro, Tengo que marcar con el cuchillo acá, Ok, ahí está, me lleva la grado difícil, a ver, No sé si se escucha, No sé si se escucha, No sé si se escucha, A ver, está... Rey... Rey... Rey va a ir, vos? Ok... Si te vas a decir el cuchillo no pasa nada No Este indicara algo Subete hacia abajo No cambia nada acá No puedo mover la figura El cerebro no se puede mover Ok Cerebro Un script abre el rotip así como pasa a él No puedo hacer nada en el cuchillo Realmente no veo que esto cambio mucho No pienso que tampoco se ha movido Y por mas que apriete eso tampoco se mueve mucho No sé si apretó A ver Abajo La ficha no se mueve Estos tipos siguen iguales Y tampoco hay nada nuevo Así como Un momento A lo mejor si con la cuchilla le corto esto O la barba O no sé No sé No sé O no tengo una idea O maldita sea Al día siguiente No sé 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 ¿Qué? Ok, so, ¿por qué te pides? Estoy haciendo los movimientos del caballo, pero ¿y para qué? Ah, ¿y para qué? ¿Qué más de aquí? Ah, ya digo aquí, eso ya, pero es la palabra, ¿por qué no? Cerebrum, ya hay que escribir esto, ¿sí? Cerebrum, ya hay que escribir esto, ¿sí? No entiendo todavía cómo saqué esta pieza, de hecho lo único que asumo, no sé si se dieron cuenta, pero era como que el de arriba marcaba subir uno y el de abajo marcaba bajar uno y asumí como el espacio al cuadrado, pero ni aún así estoy seguro que debe ser eso. Cerebrum. 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 La verdad la gente se soñó cuando me alocaba Uy, me voy a recortar el cerebro Uy, por fin El último baile, Frank y Rose ¿Qué chucha es Frank? Este tipo quiere música Este tipo también San Gris Diez sacrificios, diez miembros, familias No mucho Ok, necesitamos una llave Maravilloso No, esto no parece ser tan difícil ¿Se acuerdan la parte de la que dice eso? No, no está tan difícil Oye I would fall Baja Baja ¿Te ha mirado? Oh, pero Pero detente, viejo Ahí hubo tantos pulisos ¿Qué música te va por ahí? No sé qué O sea que sí Oh, los locos Prendidísimo Alto carrete ¿Qué música? ¿Qué música te va por ahí? O sea que te va por ahí ¿Qué es作TO? T lemon Y ahí estoy caerando Ya me podrían Dar la llave por favor 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 este me ha desarmado que discote hay que empezar a profanar a la gente 2-1 no, tengo que empezar a profanar alto llorik ay los meses los di voy a pasar a la pata alto llorik main llorik mentira oh caché todo mi todo mi aquí tengo rohueso falta una pata donde la saco me he sido un pie los meses de la de la flor los meses de la flor más la burbuja los meses de la flor de la burbuja esta es la flor 12 y 10 sería 22 ¿cierto? si y los días de estivo 30 más el enmascarado 33 22 33 oh pero perforador mira saco la pata que falta todavía juego se te cayó su beso un reloj un reloj te voy a traer un reloj ah y ahí entonces asumo de que completamos si asumo de que completamos todas esas ramas si se acuerdan que sería como para el portal como la reja acá arriba eran tres ramas las que llegaban ya pues entonces asumo de que vamos a tener que empezar a seguir jugando con una de estas hasta llegar hasta el final y así suciadamente si es que no se alarga nada más no ok no me acuerdo el nombre de estos tipos y tenemos la sangre de Rose en el cerebro de Albert ya no me acuerdo sinceramente no me sentivo así que no les puedo decir por cual vamos así que va a ser a la suerte supongo salió el capítulo muy largo de 33 minutos obviamente voy a cortarlo para que no quede tan tan así pero si me salieron 33 minutos así que fue un poco difícil este buble hueá no fue este buble hueá no ese mira ya no importa el buble del ajedrez me estresó bastante y el del baile igual ya no importa ya lo terminamos ya está listo así que sería bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós chau chau